Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Dark and Dark Y al día de hoy les traigo algo que nunca he hecho, pero con el lanzamiento de Steam, Epic Games, Free to Play La idea de este video es enseñar a los nuevos jugadores, familiarizarse con los monstruos, agarrar confianza Porque de esta manera puedes minimizar la cantidad de daño que puedes recibir en el dungeon, aumentar tu supervivencia ¿Vale? Comencemos con el video Aquí tenemos el primer esqueleto, el esqueleto Footman El esqueleto Footman tiene dos ataques, más que todo son golpes ahí adelante Tenemos este ataque vertical y luego en determinadas ocasiones va a lanzar como este horizontal que acaba de lanzar La forma más fácil de esquivarlo es simplemente ir hacia atrás Ahora, si se fijan acá, aquí estoy intentando bloquearlo, aquellas clases que pueden bloquear Yo de verdad no aconsejo bloquear este monstruo Particularmente por esto mismo de que el hitbox de él es un poco extraño Ya que cuando él levanta el brazo todavía no ha comenzado el ataque Es cuando él baja el brazo, es cuando lanza el ataque Entonces de esa manera puede resultar un poco extraño Yo te recomendaría con este monstruo No hay necesidad bloquearlo, simplemente lo muestro acá para que tengas la idea Porque si te acercas mucho ocurre esto Ahora, si de verdad quieres ir a entender cómo bloquearlo a él Esencialmente lo que tienes que hacer es cuando levanta el brazo más abierto Tienes que alejarte un poco ya que si estás muy pegado Él básicamente traspasa el cuerpo Igualmente esto ocurre con el bucler, con el hitter Lo único que tienes que tener cuidado es que con el bucler es un poco más difícil a la hora de bloquearlo Ahora te asociamos el esqueleto del escudo Este utiliza los mismos patrones que el esqueleto footman Con la única diferencia es que si tú golpeas el escudo Él hace un contragolpe Entonces trata de evitar golpearle al escudo Una vez que lanza el golpe, tú lo golpeas De hecho si hay un monstruo llega a golpear el escudo de él Él va a hacer el contragolpe hacia el monstruo o hacia el quien sea lo haya golpeado Entonces, como dije, una vez que lanza los golpes Pasa lo mismo con él, igualmente con el esqueleto footman Yo de hecho no me molesto mucho en este tipo de monstruos Bloquearlos o algo porque son bastante sencillos esquivar Ahora aquí seguimos con el esqueleto de arquero Aquí el esqueleto arquero es bastante sencillo El esqueleto arquero puede lanzar o una o dos flechas La primera flecha siempre va a apuntar como del pecho a la cabeza Va un poco más arriba Y la segunda siempre va a ir como del estómago a las piernas Entonces si tú te estás cubriendo con un escudo Y tienes levantado el escudo A veces puede suceder que dependiendo de la distancia que tengas Te siga pegando Entonces lo que puedes hacer es como hago yo Oye, bloqueo y bajo como un poquito la mirada Para observar si él me va a volver a lanzar la flecha Entonces me puedo acercar un poco Por ejemplo, una vez que lance la flecha o las dos flechas Golpea los dos veces y luego te alejas un poquito Porque si no te alejaste lo suficientemente rápido Él puede cargar de nuevo Ahora aquí seguimos con el esqueleto El del crossbow El del crossbow es más fácil que el del arquero Básicamente porque él lanza un crossbow recto Y siempre va a apuntar a tu pecho ¿Ok? Entonces de esta manera De esta manera ¿Cómo se maneja? Hay personas que les gusta jugar con el fuego Y lo que hacen ellos es agacharse Para que los esquive Entonces es algo que no acostumbro Si lo quieres bloquear Como dije, él siempre apunta al pecho Entonces trata de levantar el escudo No lo intentes bloquear con un bucler ¿Ok? Ahora pasamos al esqueleto del mago El esqueleto del mago hace una bola de fuego La bola de fuego cae Y deja ese desastre ahí Ese desastre que deja de fuego Si tú lo pisas, obviamente te quema Una... Algo para agregar es que Dependiendo del élite O el nivel del monstruo Pegará muchísimo más duro Te aconsejo que si llegas a ver El esqueleto Nightmare Ni se te ocurra acercarte al fuego Yo haré también un video Para los monstruos Nightmare exclusivamente Ya que el de los élite y normales Son iguales La única diferencia del élite Es que da más daño Y la velocidad de movimiento de ellos Y ataque es un poco más elevada Cuando el esqueleto mago está débil Él siempre va a estar lanzándose el escudo O va a estar lanzando el escudo A los monstruos cercanos Que estén ahí Si él así no hayas activado su... Si no has activado el agro de él Él igualmente va a lanzar el escudo Un troll Aquí tenemos el zombie El zombie creo que es el monstruo más fácil De todo el juego Lo que hace él es cuando se acerca a ti Lanza esta bola de humo El pupusito Y el pupusito es lo letal de él Una vez que lanza el pupusito O el moco Él lanza unos pares de ataque Y él va otra vez a reactivar Ese moco Ese humo Y así es Una vez que te lanzan los golpes Los das dos golpes a la cabeza Es bastante sencillo Yo con él no intento mucho bloquearlo Pero aquí demuestro que lo puedes bloquear De hecho el hitbox es bastante bien Los patrones de ataque del zombie Son muy similares a la momia La única diferencia es que la momia Da un abrazo hacia adelante Y debo acotar que los zombies Y las momias Tienen un poquito más de resistencia mágica Y son de estos monstruos Que tienen un poquito más de vida Ahora Dejo aquí también muestro Lo de las arañas Es porque Si tú no rompes esa vasija Las arañas van a seguir saliendo Entonces Muy importante Esa vasija Tú la puedes destruir también Con arcos Los cuchillos O la Francisca Le lanzas dos cuchillos Dos Francisca A distancia Y lo rompes Así no tienes que acercarte Y estar peleando con ella Y perder daño De torpemente Igualmente Le puedes lanzar Por ejemplo El tambor Te puedes llevar el tambor Utilizar Squire Te deja el tambor Ese gris ahí Le lanzas un tambor De lejos Y ya lo rompes Solamente como adicional Si te consigues Las que son rojas Por ejemplo Si la Armizor Le pega dos golpes Al blanco Vas a necesitar Tres golpes Ya que va a depender De la cantidad Del poder de impacto Y a través del poder de impacto Es donde se destruye Así tengas mucho daño Siempre vas a requerir Esa cantidad de golpes Aquí tenemos estos Demonios Voladores Estos son bastante sencillos Esencialmente Lo único que tienes que hacer Cuando el va a cargar Te mueves a la derecha O te mueves a la izquierda Es bastante fácil Igual con los rojos Lo único Los rojos Viajan un poquito más rápido Y tienes que reaccionar Tú más rápido Si tú lo quieres bloquear Simplemente levanta el escudo Apunta hacia Su dirección Y listo Lo bloqueas La ventaja de estos monstruos Es que ellos Dropean utilidades Es decir Que Francisca Curaciones Y también Joyería Un lugar que a la gente Le gusta farmearlos mucho Es por eso Por ejemplo Donde está la pirámide De la cripta Porque hay mucho Entonces es una manera De farmear joyería Aquí también muestro El Mimic El Mimic Es similar Es similar a los esqueletos Iniciales Él simplemente hace Una carga Hacia adelante Los Mimic Aparecen Aleatorios Hay algunos Mimic Que son exclusivos Por ejemplo Ese Mimic Que está aquí Al lado de la barraca Junto donde están Las hachas ahí Ese Mimic Siempre aparece Igualmente Dejaré en la descripción Del video Los mapas Y ahí puedes ver Donde salen Los Mimic Siempre seguros Ahora aquí voy a ir A los esqueletos O los monstruos Que requieren Un poquito más No de mecánica Sino que no se esquivan Igual que todos los demás Todos los demás Que he hablado Son monstruos Que se esquivan Izquierda Derecha O atrás Ahora esto Vas a tener que hacer Algo más Con tu personaje Porque va a depender Del posicionamiento De él Para poder esquivarlo Comenzamos con el esqueleto La Sainte Hinder Este es el más fácil De este tipo Porque él lo que hace Son Un golpe horizontal Puedes dar Uno o dos golpes Y dependiendo De la distancia Puede ser Que te alcance uno Entonces Esto puede ocurrir Mucho con el esqueleto rojo Que te alcance El segundo golpe Y te puede hacer uno Entonces lo que tienes Que hacer es Agacharte Y mirar hacia abajo Y así lo esquiva Lo único que tienes Que tener en cuenta Es que El piso Tiene que estar A la misma distancia De él Si él está Un poquito más abajo Que tú Te va a pegar la cabeza Vale Obviamente Si él está Mucho más alto Que tú Te agachas Y miras hacia abajo Hasta a veces Dependiendo Ni siquiera necesitas Abairar hacia abajo Porque ya lo golpeas Aquí vamos al otro El Sperman Es el que varía Más de todos Y es el que tiene Tres tipos de ataque El primer ataque Es el que observaste Ahorita rápido Que es simplemente Una estocada Te mueves a la derecha Te mueves a la izquierda Y lo esquivas Si él levanta La lanza Es simplemente Que tienes que alejarte Hacia atrás Y ya lo esquivas Ahora Lo que pasa es Que si estás Muy cerca de él A veces no te das cuenta Y en vez de lanzarte Las tocadas Te levanta la lanza Y te puede alcanzar Es algo que puede ocurrir Lo único que tiene Que uno está pendiente De Igual si estás peleando Con los monstruos élites Que ellos son rojos Tienes que reaccionar Un poco más rápido Pero a medida Que vayas practicando Con ellos Te vas acostumbrando Ahora Como dije Izquierda Derecha Porque él Lo que puede hacer Es un ataque Horizontal Y aquí es donde Lo puedes esquivar De dos maneras Lo puedes esquivar De así Que sería Agachándote Mirando hacia abajo ¿Vale? Mismo a principio Que los de la Swain Hander Si está Si el nivel del piso Está desequilibrado Y él está Un poco más abajo Que tú O sea Tú estás más Arriba Al momento de agacharte Te va a alcanzar Y ahora Si él va a volanzar Otra vez el ataque Ese horizontal Lo puedes intentar esquivar Abrazándolo a él Hacia su izquierda Ahí se trampa Porque levanté El escudo Como puedas ver El esperman Es bastante fácil De utilizar el escudo Con cualquier tipo de escudo Porque tú ves De dónde viene el ataque Solamente colocas El escudo donde es Y ya lo vas a bloquear Es bastante fácil Hasta con el bucler Si él lanza El horizontal Lo que tienes que hacer Si lo quieres esquivar Es abrazarlo Hacia la izquierda Lo único que No aconsejo De hacerlo Cuando lanza La estocada De esta manera Es porque Si reaccionaste tarde Y cuando él acciona La estocada Puede alcanzar Golpear Tal vez te dé Como por ejemplo En el brazo Y puedes perder Por eso no es recomendable Ahí Tienes que estar Muy pendiente Pero ya eso Depende de ti Aquí es donde digo Que te puede alcanzar Porque yo estoy esperando Que él lance El golpe horizontal Y si él levanta La lanza Es posible Que te alcance Entonces aquí Lanza el golpe horizontal Y tú Abraza hacia la izquierda Si te fijas Quedas Como bastante Atrás de él Y aquí estoy demostrando Cómo lo puedes bloquear Es bastante fácil Lo único que El que no bloqueo Es el hastocada Porque no hace falta Entonces vamos a ir Ahorita A uno de los bosses De este juego Les presento aquí El esqueleto de la hacha Es un cabrón Ya que Es uno de los monstruos Que necesitas reaccionar Mejor Y te puede One shotear Se te puede dar Un golpe a la cabeza Y te one shotea Entonces Él hace un charge Hacia adelante Que te va persiguiendo Entonces Alejarse de él No es la mejor acción La idea sería Ir o full a la izquierda O full a la derecha También puedes buscar Como abrazarlo A la espalda de él Cuando él hace eso Y luego lo golpeas Como recomendación Intenta siempre Abrazarlo por la izquierda Porque cuando haga El barrido de él Puedes intentar Buscarlo Esquivarlo De esa manera De esta manera Se esquiva Lo único es Que tienes que Hacer la reacción Muchísimo más rápido Y colocarte A espalda de él De igual manera Tú puedes Esquivarlo Como el esqueleto Del esperman Que puedes agacharte Y esquivarte Pero tienes que Estar bien Justo al frente de él Para hacer eso Aquí es cuando va a empezar A hacer el barrido Como dije Siempre Te acostúmbrate A la izquierda Entonces Cuando él empieza A hacer el barrido Mira lo que va a hacer Colócate bien pegado ahí Lo abrázalo Abraza así La nalguita Y lo puedes intentar Esto lo dejo Con mucho asterisco Porque tienes que hacerlo Muy Muy bien De todas Porque si no Te alcanza la última Parte de la hacha Y si Así sea la punta De la hacha Te llega a tocar Un poquitico Tienes daño Es por eso que Este cabrón En particular Es un poco Detestado Ahora vamos a ir Con el primer miniboss Del raid En mi opinión El raid Es bastante fácil Lo único es Que tienes que tener Cuidado de él Es que si te llega A golpear Él te da Un debuff Que es bastante agresivo La cual disminuye Mucho tu velocidad De movimiento Y dependiendo Del RNG De los siguientes golpes Que te vaya a dar Te puedes joder Entonces ese es El pequeño detalle De él Él tiene dos ataques Tiene este tipo De ataque Y luego tiene Como un golpe Que va hacia adelante Ambos ataques Lo que tienes que hacer Es simplemente Irte hacia la derecha Te alejas un poquito Y ya No te va a golpear Es bastante sencillo ¿Vale? Cuando él lanza el golpe Tú le das dos golpes A la cabeza Uno o dos golpes Dependiendo Del tipo de arma Que tengas Tienes que tener Cuidado con eso Porque por ejemplo Si utilizas una Barrelax No le vas a dar dos golpes Porque no te va a alcanzar Es un arma pesada Aquí es cuando digo Si él te golpea Si miras el debuff Te deja bastante lento Es donde tienes que tener Un poco de cuidado Lo que pasa es que aquí Estoy maniobrando Con un lugar que no tengo Mucho espacio Pero esencialmente Así es como puedes Esquivar siempre El raise Si reaccionas siempre Con tu Si reaccionas siempre Bien Nunca te va a golpear Aquí como van a notar Dependiendo del arma Le das uno o dos golpes Dependiendo Porque por la Armin Sword Creo que le alcanzaría a darle dos Pero la falsa le darías uno O armas pesadas Le darías un gusologo Y así lo matas Ahora vamos al otro miniboss Que sería el esqueleto campeón El esqueleto campeón Es un poco tricky Porque a él Lo que tienes que hacer Es baitearle los golpes Y intentar a él Forzarle este ataque Sería este O el golpe del escudo Ahí donde tú vas a entrar Y golpearlo Ya que él vuelve A reactivar el combo Rápidamente Entonces Esencialmente Lo que tienes que hacer Es alejarte Más nada Ten cuidado Con el golpe De las tocadas Porque es un golpe Que va bastante hacia adelante Puedes buscar hacia la izquierda O hacia la derecha Para prepararte a él Para cuando él termina De ese golpe Aprovechas y golpearlo Igualmente En el mismo funcionamiento Que el raise Lo que vas a hacer Es buscar Golpearlo una o dos veces No te arriesgues mucho Al esqueleto campeón Por ejemplo Puedes Escudos como el round shield Y jira shield Va bastante fácil Pero él rompe tu guardia Entonces no te quedes A él fijamente Porque el segundo golpe Te puede dar Puedes por lo menos Si estabas muy cerca Y sentías que te iba a alcanzar Levantas el escudo Y lo bloqueas El único escudo Que lo puede bloquear siempre Y él no rompe tu guardia Es el bucle Sin embargo No rompe su guardia Pero una vez que terminan Los tres golpes Lo golpeas ahí Y vuelves a levantar el escudo Vale Pero yo pienso hacer un video De manera por separado Cómo puedes bloquear Todos los monstruos Con el bucle Que es bastante fácil Y te hace bastante Sencillo el pb Y aquí es cuando Por ejemplo Lanza el barrido Le das dos golpes Y luego aplicas eso Lo mejor que puedes hacer Es siempre buscar A darle En el tercer golpe Ya que si lanzas El primero O el segundo Te acercas Y te va a golpear Es un poco cabrón El que se puede tomar Eso sí Sería alguien que tenga Con escudo Ya que por ejemplo Levante el escudo Si él Va a comenzar el ataque Lo levantaste Después de hacer el golpe Para por lo menos Evitar el daño Pero si te acostumbras De esta manera A hacerlo safe Nunca te va a hacer daño Por ejemplo Ahí es cuando digo Que el cabrón Estira mucho el brazo De hecho Mi opinión Lo dejaron Muchísimo mejor Porque antes Los patrones de él Eran medio troles En el normal Era normal En la valla de redundancia Pero en el normal Era bastante normal Pero cuando Ese mismo patrón De ataque que tenía Con el HR La cagaba mucho Entonces por eso Se lo cambiaron Entonces quedó Un poco mejor Así de esta manera Vamos al infierno El infierno Tiene algunos monstruos En particular Sería Vamos con el perro El perro es bastante sencillo Él simplemente hace Un barrido hacia adelante Él tiene un charge O tiene un golpe Que va hacia adelante Que te vas a fijar Y como hace Como que Te quiere buscar morder Y se echa para atrás Y va hacia adelante Simplemente Te mueves un poquito Para atrás Y es bastante sencillo Lo único que tienes Que estar pendiente Es cuando él va a hacer El barrido Porque si hace El barrido Te hace bastante daño Él siempre apunta A tu pecho Se lanza Cuando él se levanta Hacia atrás Es bastante fácil De esquivar Asegúrate De tener espacio A la hora de esquivarlo Ya que si te llega A corralar Y especialmente Si tienes aliados Ahí tratando De molestar Te puede matar Ahora vamos aquí Con la gárgola La gárgola Es un poco tricky Porque el tema De la gárgola Es sencilla Lo único que Es que Asegúrate De tener bastante Como espacio Porque lo que tienes Que hacer Es simplemente Abrazarla De algún lado Y la vas golpeando Y nunca te va a dar Lo que pasa Que aquí en este punto No tenía espacio Y cada vez Que quería cazar Uno Tenía espal De súper lejos Y no llegaba Pero de esta manera Se esquiva Simplemente busca Abrazarla Ya sea a la izquierda Sea a la derecha Ella igualmente Si quieres Tienes un escudo Ella siempre va A lanzar el ataque De las garras Hacia adelante Es hacia tu pecho Entonces si tú levantas El escudo Hacia adelante Lo bloqueas Lo bueno es que Ella no tiene mucho Poder de impacto Entonces la parreas Y le das un golpe En ese sentido Es bastante bien Ahora aquí vamos a ir Con el demonio Son ataques Diagonales Que van hacia adelante Entonces aquí Tú lo que tienes que hacer Es agacharte Caminar Hacia la dirección De donde levanta El brazo Toma tiempo Para acostumbrarse Porque tienes que estar Muy pendiente De donde levanta el brazo Porque depende De donde lo levante Si no fuiste Si vas en dirección Contraria Te va a dar Un buen tortazo Y como la idea Es agacharte Es como puede ser Que te de un tortazo En la cabeza Cuando esquivas bien Puedes ir golpeando Dependiendo del arma Lo vas reventando Entonces aquí Empecé mal Si te fijas Levantó el brazo Aquí déjame Retroceder Adelantar un poco Él levanta el brazo Hacia este Y yo me fui Al lado contrario Aquí Mira como recibo el daño Eso es lo que Tienes que evitar Tienes que ir Hacia el lado De donde le ataca Pero ve Agachado Cuando él vaya a atacar Si él levanta el brazo Y va a hacer este ataque Desde esta posición Tú te agachas Y caminas Hacia Hacia ese brazo Y lo puedes ir golpeando De esa manera No hace falta Ni agachar la cabeza ¿Ves? Ahora Cuando él va a volver A reiniciar Tienes que estar pendiente De en qué lado Va a reiniciar Si tú quieres Lo que puedes hacer Párate al frente de él Y estás atento Cuando te acostumbres Simplemente Mantente golpeando Lo único que es Bastante engañoso Porque tienes que Adivinar No adivinar Tienes que observar Y reaccionar rápido Por lo menos aquí Fui tarde Y me fui Para el lado contrario Pero cuando reaccioné Ya era tarde Ya tengo el golpe en la cabeza Ahora Cuando me compongo He visto Llegué a esquivar el otro Me pasó lo mismo Afortunadamente Ya lo tenía débil Pero cuando te acostumbras Sale Bastante bonito Aquí cuando digo Que si hace El barrido ahí Te queda hacia atrás Hacia atrás Él puede llegar El momento que dice Mira, ¿sabes qué? Me olvidé de ti Ah Dios mío Oh, Dios mío Simón Pero cuando siempre Solo adivina No te golpea Pero esencialmente Así es como se esquiva Solamente lleva práctica Yo con él No me molestaría Mucho En bloquearlo Porque él rompe Las guardias De todo el escudo Exceptuando El bucler O el pavice Lo que puedes hacer Es Si tienes un fighter Contigo Es Colocarte En una puerta Y que el fighter Lo bloquee O sea Te puedes colocar Pegado en la puerta Y levanta el escudo Entonces Cuando él vaya a atacar Desde el brazo contrario Él le pega el escudo Pero cuando Del otro golpe Tú estás Agachado en esa posición Entonces lo esquiva Entonces Cuando del otro golpe Parrea O sea Bloqueas Esquivas el otro Bloqueas y así va Entonces ¿Con qué motivo es esto? Que tus amigos Lo maten Pueden utilizar una rapier La arma que tengan Y lo van matando así Y de esa manera Básicamente Lo bloqueas ahí En la puerta Lo mantienes ahí Mientras tus compañeros Lo van matando Va bastante bien Lo puedes hacer con el bucler Con cualquier escudo Es una manera Como cuando lo introdujeron Varios de nosotros Lo hacíamos De esta manera Y siempre iba bien Lo único que tienes que tener cuidado Es colocar bien el escudo Pero cuando ya Cuando lo llegas a parar una vez Quédate ahí quieto Simplemente no muevas el escudo ahí Entonces él va continuando así Hasta que muera Ahora vamos con el siguiente boss Que sería el mini boss Perdón Que es el centaur Puede resultar intimidante Lo único es que tienes que tener cuidado Es que Si hay personas que le están disparando de lejos Dependiendo de quién le haga más daño Él puede voltearse Y hacerle un barrido hacia él Eso es lo que tienes que tener cuidado Si él te aleja mucho de él Como tiene una bardiche Te puede alcanzar La idea de él Es básicamente Permanecer bien Justo a él Aquí lo que estoy intentando Es que me haga el barrido Que de hecho lo va a hacer ahorita Cuando te alejas mucho Él a veces vuelve loco Y quiere cambiar el target Y hace esto Puede ocurrir Y a veces ese puede ser tu amigo Y puede estar débil ¿Vale? Eso puede ocurrir Que cuando el que tiene el target O que le hizo el daño Se alejó mucho Puede resultar hacer eso Entonces El barrido El barrido es bastante fácil Lo único que tienes que estar pendiente Es que Él hace como Como un pequeño Movimiento con el brazo Que se va a preparar Para hacer tu barrido Es un empuje hacia adelante Tú simplemente lo que tienes que hacer Es moverte hacia la derecha O hacia la izquierda Aquí lo estoy buscando hacer Yo creo que lo hago aquí Aquí Ese barrido ¿Ves? Él como que se queda parado Y luego levanta La bardicha hacia adelante Eso puede ocurrir Si te alejas mucho de él ¿Vale? Ahora Para esquivarlo Dependiendo de donde Él levante La bardicha Tú lo que tienes que hacer Es agacharte Y caminar Hacia ese punto Si él la levanta Desde tu lado izquierdo Tú lo que haces Es agacharte Y caminas en esa dirección Y básicamente Terminas en el culito de él Y lo golpeas ahí Él puede ahí terminar La acción O la puede continuar Si él Hace el ataque Que el barrido Que comienza Desde tu derecha Tienes que agacharte Con agacharte Y mirar hacia el piso Es suficiente A veces lo que hago Es agacharme Mirar al piso Y moverme hacia la derecha Simplemente hacia la derecha Ya van a ver Cómo funciona Ahí Me agacho Me muevo hacia atrás Y lo golpeo en el culito Él a veces puede combinar Los dos ataques Entonces Si te muevo para la derecha Y él activa el otro Te agacha Y te mueves hacia el otro lado Y excesivamente Eso es todo ahí Lo único que tienes que tener cuidado De él Es que si hay un desnivel Al cabrón te puede alcanzar Entonces trata de Buscarlo en un lugar Que lo puedas tener soñado Y así lo vas matando Hasta que caiga Entonces así De esta manera Básicamente puedes Matar a todos los monstruos De la cripta Y espero que con este video Te pueda ayudar a ti Al comienzo de Dark and Dark Que podrás acostumbrarte De cómo esquivarlos De esta manera Sobrevivir muchísimo más Que ese es el reto De que todo jugador Tiene que tener Para comenzar a jugar Por supuesto aquí Todo esto Lo que te estoy diciendo Tendrá sentido Cuando una vez Empieces a hacerlo Y lo pongas en práctica Y de esta manera Así Empieces tú a matarlos A evitar daño Innecesario O al menos Minimizar la cantidad De daño Que puedas tener Entonces con esto Sería todo el video Chicos No olviden De dejar un like Al video Que me ayudará muchísimo Suscríbete Para mucho más contenido De Dark and Darker Compártelo con alguien Compártelo con un amigo Alguien que está aprendiendo A jugar Dark and Darker Que espero que le ayude También Hago también directos En Twitch Entonces si quieres pasar Me ves en directo Pasa por ahí Saluda Si tienes alguna duda Con gusto te puedo ayudar Si yo no la sé Alguien en el chat Estará encantado De apoyar Que tengan un excelente semana Chicos Y mucho éxito En los Dungeons Pásala bien Y pásala bonito Nos vemos